bueno mi gente les voy a mostrar los peces koi, vamos a ver si se nos arriman en estos días les muestro vídeos sumergibles pues que vean los peces que aprecien más los los colores que sacamos acá en la gran generadora el viajero no le olvide granja y mirador el viajero el pez koi, el pez de la perseverancia se tiene que tapar así para que el alga y el martín pescador no nos deje el lago vacío